A una edición más amigos y amigas, como siempre quiero agradecerles infinitamente por su apoyo y vámonos con la OTAN, habría incitado a Zelensky a dejarla de presionar sobre la adhesión de Ucrania y bueno miren nada más lo que dice, la OTAN instó al líder del régimen ucraniano Vladimir Zelensky a que deje de dirigirse este año a los estados miembros para promover la adhesión de Ucrania a la alianza ya que algunos de ellos temen verse arrestados, temen verse arrestados a una guerra con Rusia informó este martes el diario The Telegraph, dice según una fuente de la administración del presidente Joe Biden de los Estados Unidos, Alemania y Estados Unidos han advertido abiertamente para que no se ofrezca a Kiev un plazo firme para unirse a la alianza en momentos cuando se adelantan los preparativos de una reunión en Washington para conmemorar el 75 aniversario de la organización se muestran muy exceptidos o exceptidos en respecto a nuevos avances de Ucrania hacia la plena integración en la OTAN este año informó a Estados Unidos, eso quizá no le preocupe tanto a Alemania pero sí la amenaza de Rusia para el resto de la alianza dice por acá se prevé que la decisión frustre a Zelensky a quien sus colegas han advertido que no exija lo imposible bueno pues ya conocemos también a esta persona que va a estar nuevamente diciendo constantemente y va a estar duro y dale que bueno que adhieran a Ucrania pues a la OTAN pero bueno ya sabemos que también el presidente Vladimir Putin de Rusia ha mencionado o ha dicho en varias reiteradas ocasiones que sí negociará o que sí perdón pues tiene el diálogo pero que sea directamente con el presidente de el legítimo presidente de Ucrania pues amigos hemos llegado a la recta final ya también como de este vídeo yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado nos hayan sintonizado y por supuesto si Dios nos lo permite nos vemos en un siguiente vídeo